Al amplio espejo que muchas veces las reflejo, suele asomarse mi amada muerta, tan solo puedo mirarla a Dios. En el perfil su rostro verde, su rostro verde de amarillo, pero ese rostro sobre el espejo, tan solo puedo mirarlo yo. Su boca me habla como en un tiempo, como en un tiempo feliz me habló. Más lo que dice la voz amable, tan solo puedo saberlo yo. Y no es extraño en un peligro, en un delirio me brinde amar. Olé al espejo, mi boca ardiente, y se desnada la aparición. Y se desnada la aparición. Y se desnada la aparición. ¡Gracias!